¡Es el turno ahora de Hugo! Le hace un cariñito en el hombro, pero apoya a su equipo. ¡Se salva Yenco! ¿Qué pasó? ¿Por qué apoyar a tu equipo? Dijiste en todo momento que ibas a defenderla. No, yo he hablado con Hugo y en realidad creo que acá el combate es una competencia. Y esta es su camiseta y no tiene por qué ser en el combate. Esto es una competencia. Yo he venido acá a competir. El sentimiento que yo puedo sentir sobre Stephanie no tiene nada que ver con la competencia. Yo igual. Stephanie, pero tú esperabas otra cosa. No, no, no. Yo no conversé con él y yo le dije tranquilo, no te preocupes porque al final es parte de la competencia. Él no tiene por qué quedar mal con su equipo porque para estar juntos, conocernos, salir o todo, no necesita estar en combate. O sea, yo iba a irme, me iba a irme, estamos tranquilos. Y las cosas si se van a dar, se van a dar en combate o fuera de combate. Pero bueno, yo estoy muy feliz. Mira, lo que más me ha llenado es ver que el Twitter me apoyó, que la gente me apoyó. Pero hay personas que no quieren que sigas en combate. Se notó obviamente quién fue el que decidió, ¿no? ¿Qué les podrías decir a Alondra y a Mario? Bueno, Alondra y Mario que sean felices, que estén tranquilos. Yo no estoy acá. ¿Vas a seguir viniendo? Me imagino cuidarlo o no. Espero que se porte bien cuando yo no esté aquí. Una cosa que sí. Hugo es un gran competidor. Yo sé que él va a llegar a ser uno de los mejores. Y sé que va a ser mejor que Mario y mejor que cualquiera. Fuera de las competencias. En eso ya es mucho mejor.